Este viernes, prepárate porque llega para ti Ahora y bueno discutir Por primera vez Desde Chicago con sus éxitos Grupo Desatados Desatados Te regalo una rosa La encontre en el cabrón Desatados Si tu te vas Que será de mi Es el único grupo que toca dos generos de música en el escenario Duranguense y Banda Sacatecana Llevando la música 100% de Banda Sacatecana Y no pude Desatados Tú ya las conoces, tú los has visto en televisión Y ahora llega la ley cuando discote Grupo Desatados Si en el mismo escenario También se presenta Fuego Duranguense Y por así para poco llega también Mágico Show Así es que llega el temprano y como es de costumbre Este viernes Toda la mitad gratis hasta las 10 de la noche La Igual en la discoteca El lugar donde sí ya hay una raza No te quedas Inmita Todos Un saludo de McKinney Un saludo para toda la raza de McKinney Para mi mamá Para mi niño que está en la casa Para toda la gente de esta casa Para toda la gente de San Luis Eh, 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 eh ¿Cómo te llamas Jessica? Cristina de Segovia ¿A qué no me quieres mandar saludos? A Karina de Arlington ¿Y cómo te llamas tú? Jessica ¿A qué quieres mandar saludos? A todas mis amigas A ver, voltecita, voltecita ¡Voltecita! Señoras y señoras, no se confundan No es la vecindad del chavo ¿Cómo te llamas amor? José ¿Dónde eres José? Tyler A ver, darnos una voltecita Me gusta, a ver ¿Y qué onda? ¿Por qué vestido así? ¿O qué onda? ¿De qué viene vestido? ¿Qué onda? Tomás ¿Es la moda? La moda ¿Y la chimostrufe ¿Dónde quedó? ¿Dónde? La chimostrufe ¿Dónde quedó? ¿A qué tal? ¿A qué le mandas saludos a ver así bien? A Lorena García A la flaquita Y a la cachetona A la coqueta Y a A la cotorrita Todo el día de la noche Y representando la música El DJ ¡Gracias! Mira, mira, mira como gira La lera chulera se tapa Pero mira, mira, mira como gira Pero mira, mira como gira Pero mira, mira, mira como miran, las lindas van a ser vivas Revención, escuchan la música, hay gato, piti-crac Piti-crac, 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 piti-crac Con las escuelas y renunces, uno a todos va a bailar Levantando sus manos, saliendo sin patar En la mente ya se armaron y nos fue piti-crac Otra mamita rica no lo dejan de empelear El teatro es más adictivo, piti-crac, 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 piti-crac Otra mamita rica no lo dejan de empelear El teatro es más adictivo, piti-crac, piti-crac, piti-crac Pero mira, mira, mira como miran, pero mira, mira, mira como miran Pero mira, mira, mira como miran, las lindas van a ser vivas Pero mira, mira, mira como miran, pero mira, mira, mira como miran Las lindas van a ser vivas ¡Suscríbete al canal! ¡Pachaza! Un poquito de todo para toda la gente que se gusta la diversión Y recuerda también que todos los sábados todo el mundo entra gratis antes de las 10 de la noche ¡Todo el mundo! ¡Chequen el ambiente de los sábados! ¡Hey! ¡Arriba p*** guerrero! ¡Arriba p*** guerrero! ¡En mi hermanito! ¡En mi hermanita Susi que está en la casa! ¡Hey! 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 Señores, señores, ¿qué dijo el presidente Nimauser? Estoy aquí para invitar a toda mi raza para este y todos los domingos Domingos de concurso, domingo de buena diversión Domingo que nunca se le va a olvidar Donde usted se lleva sorpresas y regalos cortesía de aquí El club que está caliente que se llama La Iguana Además también cortesía de mi compadre Toro Boots Se puede llevar botas, sombreros, chacos y chalecos como dijo mi compadre Crack Además, los domingos estamos regalando cenas gratis Allá para el restaurante, un sport bar bien sabroso que se llama J Pepe's Así es de que véngase para acá porque está perrísimo Hola, me llamo Michelle y le quiero mandar saludos a todos de San Luis Y a mi mamá y a mi papá Y un saludo a las Chiqui Babies Oiga señores, señores Estamos en La Iguana, La Iguana Discoteca Es domingo Esta noche vamos a regalar sombreros, chacos Como dice mi compadre DJ Crack Así es de que no se lo pierda compadrito Tenemos muchos regalos cortesía de Toro Boots aquí en La Iguana Jueves y domingo No se lo pierda compadre, no se confunda Porque todos le pueden decir Pero hacerlo es muy fácil Esto es La Iguana, La Iguana Discoteca Iguana Discoteca Te invito mañana jueves a que arranque tu fin de semana Que caiga tempranito porque toma mi raza gratis, gratis Una a la noche Además, vende a La Iguana porque los tragos de la casa Dos dolaritos toda la noche Y para que si fuera poco Vende a bailar la mejor de la música Además, te puedes ganar las botas cortesía de Toro Boots En La Iguana, La Iguana Discoteca Quiero, quiero la corona Tendré que hacer trampa El juez del bigote no es tan mal parecido Rojas mis mejillas, brillo en mis labios Cierro el ojito y el carro es un hilo Trampa En la Iguana, La Iguana Discoteca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.